¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenido a un nuevo video. ¿Qué hacemos? Hey, ¿qué onda YouTube? ¿Cómo anda? Bienvenido a un nuevo video. Porque ninguno de estos capítulos se me entendió el saludo, pero bueno. No importa, que estoy tan emocionado con este juego. Pero bueno, vamos a seguir con el de los fans, vamos a ver el capítulo 12. Y bueno, como ven, prendí la luz de arriba, pero bueno, no sé. Pero bueno, gente, ahí estamos, vamos a seguir con esta campaña. Como ven, ya les he dicho, prendí un poco la luz, porque la verdad que no se veía nada. Pero bueno, es una campaña, ya la pasó. Es como que ustedes ven como yo la paso nada más, es eso. Ok, si fuese Call of Duty o algo así, bueno, no sé. Creo que no nos vieron bien. Vamos a ver qué nos pasa. ¿Esto, gente? No sé, pienso que es... Me imagino un juego así dentro de un ratito. ¡Ja! Dentro de un tiempito, hace un mes, más o menos. Free to play, así. PSN. ¡Espérenlo! No quiero confirmar nada. Ok, ¿qué decía? Puedo mover esta tabla. Ok. Pos... Posiblemente, si aprendes a nadar... Te suba. Ok, a ver, acá tenemos tabla... No, es una tabla, tiene que ser una tabla que flota. Espera aquí. Veamos hacia dónde lleva esto. Ah, está en una tabla. Ok. Ok. Ya había peces y todo, ¿no? La verdad que estaba hecho vos este lugar. Subí, 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 subí. ¿Qué onda? ¿Ya pasó por lo visto? Bueno, ahí está. Ahora tengo que llevar esta tabla. Eh, hasta lo de... Hasta dónde está la otra... Porque no sabe nadar, gente. Yo, sinceramente, no entiendo por qué no sabe nadar, pero... Bueno, qué sé yo. Debe haber gente que no supa nadar todavía. También, es aceptable. Pero bueno, acá estás. Ah, se había sentado y todo, eh. Estaba ahí cómodo, pero bueno. ¿Qué fue todo eso? Sube, iremos más rápido por el hotel. ¡Sube, pues! Te estoy diciendo que subas. Ok. Ahora tengo que llevar. Ya le digo, gente. Yo algún día voy a hacer un video... Haciéndose en serio. Es muy divertido, no sé. Es que es muy cómico, gente. Me imagino si ahora alguien hacía una tabla, sería... Muy bueno. Lo voy a probar, lo voy a probar un día. Coloca la tabla como lo hicieron ellos. No sé conmigo bien cómo es esto. ¿Me estás jodiendo? Bueno, no, no, no. Yo no estoy en serio. Ah, ya sé, ya sé. Claro. Yo subo por acá, seguramente. ¿Ya entendí? ¡Sí! ¡Claro que sí! Ah, no subí yo. Vos solo subiste, bueno. Ok. Vamos a subir por acá. Ah, ¿y qué? El medio es que la tengo que llevar hasta acá. Este lugar apesta. Sí, la madera está podrida. ¿Ibas a cafeterías con frecuencia? Sí. Todo el tiempo. ¿Y qué pedías? Solo... Solo café. ¡Es una cafetería! Bueno... ¿Qué es esto? Oh, parece un huevo de... De este chabón, ¿cómo se llama? De dinosaurio. No sé, nunca lo vi, pero creo que son así. Mmm... Había una papel por acá. Una papel. Acá está. ¿Qué onda? ¿Qué tengo que hacer acá? Yo no entiendo. Ah, tengo que ir para otro lado, claro. Bueno. No hace falta pasar así. Correte. ¿Crees que sus cazadores se han ido? Estamos por averiguarlo. No. Ok... A ver dónde están, el cazador. Yo sé que están aquí todos. Bueno, a ver. ¡Despejado, Eli! ¡Vamos, baja! ¡Bueno, sí, sin mano! ¡Dale, loco! ¡Baja! Y estaba como si estuviese... ¿Alguna vez estuviste en un lugar así? ¿Y todo por el diablo? No. No, esto es demasiado lujo para mí. Ok. Muy bien. Ah, tiene una súper cafetería. No, está demasiado alto. Veamos qué encontramos. Veamos. Veamos qué encontré. Eh... Bueno. O sea, que eso quiere decir que tengo un crack, ¿verdad? Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Eh... ¿Qué es esto? ¿Una tabla? No. Eh... Acá hay un ascensor... ¿Por dónde carajos pasaron ellos? Ella me pregunta... Eh... O sea que... Tiene que saber un lugar, ¿no? Para... Para... Acá. Acá. Digamos que están acá. No. ¿Qué demonios haces? Sí. Puede subirme equipaje. Eres una niña extraña. Ok. Eh... Vamos a ir para... Para acá. ¡Ah! Muy bien. Yo creo que podríamos haber subido ahí, ¿no? Qué estupio. Esperá. Ah, no, no, claro. Ok, no. Vamos a ver qué onda que hay arriba. Estoy seguro que hay que... ¡Oh! Esto más bajito que mi cuarto. Ah, entiendo. Bueno, a ver. Hay una X marcada, ¿sí tenés cuenta ahí? ¿En el agua? Ah, porque el piso que trae. Ok. Eh... Y supongo yo que lo que había que hacer era... Subir. Ah, exactamente. Ok, me trae. Estúpido. Decime que se puede. Decime que se puede. No se puede. O sea, ¿qué onda? No service. No sé qué. Ok, yo calculo que va a ser por acá. Ah. No... Muy bien. Eh... Allá, entonces. Allá. Está bien. Bien. Creo que lo que será acá. Eh... Esperemos, porque la verdad que si no, ya no sé dónde ir. No. Esto es muy chiquito, ¿no? Muy... Sí, ahí está. Ya me hizo. Ya si me dijo el control es porque es acá. Es obvio. Ok, a ver. Sube. Ok. Ok. Ok, vamos por acá. Esta es la ventana del vidrio de la... ¿Qué pasó? Ok, sí están ahí. Bueno, yo voy a tratar de buscar acá cosas. Ok. Este lo matamos ya. Desde ya, desde ya, desde ya. Ok. Muy bien. Ahora habría que ir... ¿A dónde? Yo estoy buscando cosas. Ok, gente. O sea, no. No estoy diciendo nada más de raro. Ok, ahora yo creo que va a venir uno por acá. No, no viene nadie. No, no viene nadie. Me voy a asegurar porque... Porque sí. Porque sí. Sí. Eh... A ver. Oh, shit, man. Oh, shit, man. Oh, shit, man. Eh, te lo agarramos. Ah, no me deja poner el... El sonido ese. El ojo de águila. Se podría decir también. No sé, no sé. Ya como que esto de que... Te podés escuchar y ver a través de la parada de los enemigos... Ya se está volviendo un poco normal. Estuvo en Hitman, estuvo... Bueno, así... No, no estuvo así. No sé. Pero más que nada en Hitman y ya lo vemos en este. No sé, como que... No sé. No sé. Se va a convertir en algo normal. Eh, no hay más. Ah, sí, ahí hay uno. Acá hay uno. Y yo... ¿Por dónde coño tendré que pasar? Eh... Eso lo veremos en la... Ah, te mató, te mató. Habla solo, chaval, bien. Está hablando con el mueble. Eso sí, es un poco... Loco, chaval. Ok. A ver. Estamos con la... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue esto? No. Eh... Ok... No, está bien. Está todo bien. Está todo bien. Tutupien. Tutulical. Eh... No encuentro a nadie ya. Yo creo que ya estoy en medio del pedo. Así. Allá hay otro. Ok, vamos a entrar por esa puerta que es justamente la que quería ver. Sí. Y el último me parece que existe. Sí. Así es. Así es. Me parece que es este. Ok. Ok... 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 ¿Tenemos botellas acá? No. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Ok. No sé dónde tengo que ir ahora. Y lo raro es que cada vez que termino de todo, el chabón dice... Ok, ese era el último. Pero no sé. Ahora no lo dijo, entonces me estoy asustando porque debe haber más, entonces. Eso es lo que yo deduzco. Como si hay más, lo cago al palazos. Tengo ganas de estar agachado. Eh... Acá a ver. Ah, sí. Realmente donde yo me metí fue ahí. Pero a ver. Yo quiero meterme acá. Claro, acá es gente. Acá es donde yo me tenía que meter bien. Ahora sí. O no. Yo salí de acá. Y allá había otra ventana. Que esta es la que me va a interesar. Y no hay nada. Tenemos... Agua. Y tijeras. Y esto, y esto, y esto. Ok, sí. Acá es donde yo maté a este tipo. Ya está. Ahora, ¿dónde? Carajo. Tengo que ir. Ahí no. Bueno, ahora lo que tenemos acá. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ahí está la terraza otra vez. Bien. Me estoy mareando. ¿Sí? Justamente me estoy mareando. Bueno, a ver un mapa no hay. Vamos a hacer una de estas. Vamos a hacer dos de estas. No sé por qué, pero bueno. ¡Para un cacho! Me apura lo que está. No. Eso no me gustó mucho. La verdad que esas bolsas no me gustaron mucho. Bueno, a ver. Acá puede ser. Que diga algo. O sea, no dice nadie. Me pone nervioso, sinceramente. Allá, a ver, a ver. Allá. Pero sí, sí, sí. ¡What the fuck?! Concha, tu hermano. No entendí dónde sale ese tipo, pero... Tampoco sé cómo carajo hizo pa... Para un cacho. Para un cachito. Para un cacho. Para un cachito. Para un cachito. Ok, hay que subir. Oh, oh, oh. What the fuck?! ¿Qué carajo está pasando? No entendí. Ok, ahora sí. Me parece que hay que ir con un escopeta a ver. Ya llegamos, gente. Ya llegamos bien. Vamos bien. No hay nadie acá que anda. Acá no hay nadie? ¿Por qué? Ahí se tarda. ¿Por qué no me lo marcas? No me lo marcas. Yo creo que le va a pegar un buen tiro en la cabeza a este chão. ¿Está bueno? Ok, a ver. Gracias. Por detrás hay este forro. Mirá. Y... Así es como se matan los conchudos con un casco. Bien. Mmm... Sigamos por acá. Oh, fuck you. No, 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 no. Pero vos... No me vas a hacer nada. Justito, gente. Llegué. Justito. La verdad que no... Esos tipos que van corriendo así como... Debe ser el... No sé. El... El amigo goma que dijo... Quiero... Quiero participar de tu grupito. Yo le dije... Puedo andar con el palo. Y yo voy con un arma. Ja. No sé si me entienden. Pero no importa. Me voy a arrodillar acá. Ok. What the fuck? No, parón cacho, parón cacho. Este chabón está drogado. No. 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 La pendeja no hace nada. Le tengo que dar un arma a la pendeja. No sé yo, creo. Y a este tío pudo también. Bien. Así es como se mata a alguien. Ok, vamos a hacer como el del palo. Vamos. Y la otra no hace nada. Estoy en rojo, estoy en rojo. Ok, yo creo que más o menos ya estamos. Ya llegué hasta acá de pedo. Sí. Y así es como ya está. Así es como se termina todo. Eh... No puedo agarrar la botellita. Porque me voy a quemar. Muy bien. Muy bien. Mmm... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Yo creo que fue... Suerte eso. La verdad. Salir de ahí estuvo... Estuvo muy complicado. Ay. El diablo. ¿Qué? 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 ¿Por qué le pegó dos tiros de escopeta y no lo mata? A ver. No sé ni para dónde tengo que ir ahora. O sea, eso es un choto. No, me meten la p***. No, esta goma. No, ven, 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 ven. No sé si son hermanos de perdido de Superman o qué mierda. Este pego un p***. Así que... Ok. Vamos a revivirnos de un cachito. Y nada gente, lo vamos a tener que dejar acá. Capítulo 11. Y nada más. Nada más. Vamos a tener que dejar acá. Somos unos boludos y no podemos pasarlo. Pero bueno gente. Nada más. Ahora sí. Nos vemos el próximo video. Ya sé que les gustó. Like. Compártanlo. Y suscríbanse. Ahora sí. Nos vemos el próximo video. Nada. No quedo en final abierto. Pero bueno. Porque no lo pasé. Ok. Pero bueno. Ahora sí. Nos vemos. Bye. Au. Au.